En serio, pero que notición tan espectacular, es muy diferente que tú des por hecho, por medio de un sinnúmero de afirmaciones de los propios productores de The Legend of Zelda, que el próximo videojuego de la franquicia esté comenzando a pensarse justo después del lanzamiento del título actual y otra muy diferente que te digan estamos buscando gente para esto. Saludos gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargeen Games, yo soy Stargeen y la ilusión de los fanáticos de Zelda ha vuelto a levantarse, me incluyo en ellos eh, y mucho mejor sabiendo que estudios están involucrados en dicho proyecto, ni más ni menos que Monolith Soft. Y ojo, según su convocatoria en Twitter están buscando los siguientes programadores, programador digital, planificador, diseñador gráfico, muchos ya están dando por hecho que este nuevo Zelda va a ser de mundo abierto y que al estar involucrado a Monolith Soft pues ya sería un sello personal ¿no? Tal y como lo ha hecho en sus últimas entregas de Xenoblade Chronicles. Sin embargo yo espero que el estudio se involucre un poco más. Y lo digo con el perdón de aquellos que hayan puesto a Breath of the Wild en un nicho, el mundo abierto fue espectacular pero creo que le faltó más trabajo para explotarse adecuadamente, la esencia de Breath of the Wild es la exploración pura, no te condiciona nada y hay enemigos distribuidos en ciertas partes del mapa, partes clave, para que no estropeen la aventura por ejemplo de escalar en una montaña, llegar a un valle o un pantano, que se vea la esencia de la naturaleza, está explícito en el título del videojuego. No obstante recordemos cómo son los mundos abiertos de Monolith Soft, tienen demasiado contenido, distintas y variadas clases de enemigos, no solo te concentras como en Breath of the Wild, Bokoblins, Moblins, Centaleones, eso a diferencia de otros juegos de la franquicia Zelda es demasiado soso, para mí al menos porque estábamos acostumbrados a determinados enemigos en cada región, entonces allí va rompiendo con esquemas a los que estábamos muy acostumbrados, pero sin alejarme mucho de Monolith Soft, creo que ellos saben perfectamente cómo hacer de este tipo de mundos abiertos un reto, ojalá le puedan dar esa oportunidad de enriquecer dicho mundo abierto. Por otro lado, muchos ya están pensando que esta producción se trata del sucesor de Breath of the Wild, es decir, un juego principal, no un spin-off, y aunque desde el lanzamiento de Breath of the Wild en 2017 hemos pasado por una serie de spin-offs de la franquicia, ya sea el port de Hyrule Warriors Definitive Edition o el Cadence of Hyrule, hay que aclarar que son títulos menores, ¿saben por qué no nombro a Link's Awakening Remake? Porque ese se nota que es un título dirigido a ese sector que cubre las consolas portátiles, como 3DS ya va de salida, Nintendo solo lo que está haciendo es mudar el contenido que había para esa plataforma, entonces a Switch en realidad le falta tanto su Zelda propio, así como su spin-off propio, porque Breath of the Wild también salió para la Wii U, puede que me esté arriesgando demasiado en decir esto, pero de todas formas lo voy a hacer. Es muy probable que este Zelda que está desarrollando también Monolith Soft sea un spin-off que salga en 2020, recordemos las palabras del famoso Insider King Cell, si te gustó Breath of the Wild en 2017, entonces 2020 será tu año, en ese momento muchos creían que podía tratarse de un DLC, y es que aparentaba ser lo más lógico, porque a ese mundo abierto del Breath of the Wild se le pueden sumar muchísimas cosas, pero se comenzó a teorizar que Nintendo podría estar haciendo algunas pruebas que no dejaron en la versión final de Breath of the Wild como un intento de Majora's Mask, puede que vaya a darse el caso de esta generación, de hecho abordé hace algún tiempo la teoría en el canal. Hubo un momento en el desarrollo de Breath of the Wild en el que ella, Onuma, dejó trabajar al equipo solo, y el equipo, pues hizo el juego como Dios le dio a entender, y Onuma dijo no, esto se va para atrás, y reiniciaron hasta cierto punto Breath of the Wild, pero ¿qué haces con contenido que ya hiciste? Además del que quita y pone constante en estos experimentos para hacer un videojuego único de Zelda, todo ese material muchas veces es para hacer un juego completamente nuevo, nada se desperdicia en Nintendo, y hablando de eso, tal vez muchos no se acuerden que iba a haber una segunda parte de Twilight Princess, y que el equipo ya se encontraba programando dicha obra, sin embargo, Nintendo al final decidió desechar por completo la idea, porque les iba a llevar muchos años llevar a cabo ese videojuego y no podía ser inferior a la primera parte, por lo cual usaron ese material para hacer un título de tiro al blanco, llamado Link's Crossbow Training, un videojuego de la Wii que explotó las capacidades por sensor de movimiento del Wii Remote. Con estos ejemplos quiero dar a entender que no nos cerremos a la posibilidad de tener una continuación de Breath of the Wild, misma línea de tiempo, mismo héroe, personajes similares, incluso podrían tomar como argumento la reconstrucción de Hyrule después de la derrota de Ganon el Cataclismo, y obvio la aparición de un nuevo enemigo. Y a ustedes gamers, ¿qué les parece la idea? Me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. En otras noticias, Naoki Yoshida, responsable de Final Fantasy XIV, comenta ante el medio GameSpot que Square Enix está negociando en estos momentos con Nintendo para traer el juego de una vez por todas a la híbrida. Sin embargo, esto lo han dicho desde 2017, pasando por 2018 y todavía no hay nada. Asumo que después de ver el éxito de los Final Fantasy que saldrán en abril, llegarán a una conclusión. Más que nada ese debe ser el eje central de las negociaciones, pero no lo pueden decir porque obvio, sería antipopular para los consumidores. Eso sí, Yoshida nos confirma que de llegar este juego a la híbrida no sería free to play. Bueno, supongo que como se están dando las cosas, este juego llegará más tarde que temprano, pero llegará. En otras noticias, la PAX East está en curso y han arrojado algunas sorpresas desde que ha comenzado. Y esto incluye Bulletstorm para Nintendo Switch, videojuego de acción trepidante en primera persona que saldrá este verano con todo el contenido DLC. Su descripción dice lo siguiente. Ponte las botas de Grayson Hunt después de que un aterrizaje forzoso en un planeta abandonado le obligara a tomar una decisión, supervivencia o venganza. El deseo ciego de la venganza de Grayson, miembro exiliado del grupo de asesinos de élite Death Echo, encuentra a su tripulación abandonada en Stigia, donde finalmente podrá enfrentarse al comandante responsable de su traición. Enfréntate a multitudes de habitantes mutados de Stigia, orquestando asesinatos magistrales a través de la campaña para un jugador, o atrévete con uno de los 12 mapas multijugador cooperando y compitiendo por la mejor puntuación utilizando el exclusivo sistema de Skillshot, que recompensa las formas de matar más creativas y letales. Esta es la experiencia de Bulletstorm definitiva que incluye todos los complementos actuales y, además, nuevos contenidos. En más información, el día de ayer nos revelaron que Panicbuttom estaba trabajando en la versión de Wolfenstein Youngblood para Nintendo Switch, lo cual son muy buenas noticias. Panicbuttom se encargará de exprimir el máximo potencial de la consola para esta versión, pero también han trabajado en un proyecto un poco más simple que saldrá a la venta este 4 de abril, y ya se puede apartar en la Nintendo Shop. Se llama HUB Definitive Edition, el cual tiene un 10% de descuento hasta el 17 de abril. En ese tiempo se podrá conseguir por 20 dólares. La descripción aborda lo siguiente. HUB Definitive Edition es una aventura artística de un solo jugador, que envía a los jugadores a un misterioso e impresionante viaje a través de las ruinas de una civilización perdida, donde se encontrarán con extrañas criaturas y desbloquearán acertijos ocultos en todo el mundo. El equipo de Panicbuttom ha desarrollado una versión del juego para Nintendo Switch que ofrece a los aventureros nuevas formas de desentrañar los misterios de HUB. Esto incluye controles adicionales de la cámara, mejoras en la interfaz del usuario del juego, una variedad de mejoras en la calidad de vida y nuevas funciones que solo son posibles en la consola de Nintendo, incluida la funcionalidad de pantalla táctil y vibración HD. Una lista de funciones mejoradas disponibles en HUB Definitive Edition se dará a conocer en su lanzamiento, que tendrá lugar este 4 de abril. Como les comenté antes, muy buenas noticias nos ha arrojado la PAX East de este año, y seguramente muchos estaban buscando información fresquecita acerca de Mortal Kombat para la híbrida. Desafortunadamente no se han mostrado imágenes al respecto. Las demos que la gente pudo jugar en este evento fueron nada más en modo portátil. Sabemos de antemano que la calidad de los gráficos varía mucho dependiendo de la potencia de la misma obra en modo portátil y modo televisor. La pregunta aquí era, ¿se iba a ver mal Mortal Kombat 11 en modo portátil? Los chicos de GameXplain han tenido la oportunidad de dejar sus impresiones pero no les permitieron grabar video. Comentan que el juego parecía que se movía a 60 frames por segundo. La fluidez era buena, los gráficos eran aceptables, pero que era agradable al igual que los controles. Los responsables de esta sección comentaron que esta era una versión temprana de lo ya hecho en Switch, por lo cual el producto final dejará mejores impresiones sin lugar a duda. Repito, solo les dejaron probar el modo portátil, de modo que existe una gran posibilidad que a nivel gráfico en modo televisor, si Mortal Kombat 11 no está a la par de sus compañeros de otros sistemas sí que estará muy cerca. Les dejo el enlace del video de GameXplain para que puedan escuchar sus impresiones, están en inglés. La última y nos vamos, y se trata de una asociación entre Twitch y Nintendo para que los miembros de Twitch Prime puedan tener en total 12 meses de Nintendo Switch Online gratis. En estos momentos aquellos acreedores al servicio que tengan la consola híbrida de Nintendo podrán obtener una membresía de 3 meses, posteriormente cuando esté disponible otro periodo de 9 meses, haciendo un total de un año entero. Un muy buen movimiento promocionando el servicio en línea para todos aquellos que jueguen gameplays online y motivarlos a que lo hagan en Nintendo Switch. Y bueno, ya que nos encontramos en esta pequeña alianza, me huele un poco a aplicación de Twitch para la híbrida. ¿Será posible que lo veamos este año? Y colorín colorado, este video se ha acabado. Espero les haya gustado gamers y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargame Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!